En reunión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana que preside nuestro gobernador regional Nelson Chuy Mejía, anunció que utilizará la tecnología de punta para frenar la criminalidad en la región Lima. Chuy Mejía recordó a los empresarios que la norma los obliga a contar con cámaras de videovigilancia en sus entidades, las mismas que deberán estar interconectadas a los centros de monitoreo que implementará cada gobierno local. Porque ahora que ha salido el decreto supremo en relación a que obliga a las empresas a que tengan cámaras de video, esas cámaras tienen que ser compatibles con las que nosotros o el gobierno local, cada gobierno local va a tener su centro de monitoreo. Los empresarios con mayor razón, los empresarios también, sus cámaras deberían estar interconectadas, de tal manera que podamos dar un mejor servicio. Al mismo tiempo, insistirá ante el gobierno central a fin de conseguir mayor dotación de personal policial, que nos corresponde de acuerdo a las cifras estadísticas. Además, trasladó la propuesta del CONACEC a los alcaldes de las nueve provincias, a fin de dar apertura a más espacios recreacionales, donde la nueva generación practica el deporte, la cultura y el arte, alejándolos de los vicios. Crujillo, por ejemplo, ha bajado notablemente. Estaba en primer lugar hace unos años, ahora está quinto o sexto. Eso significa que Crujillo, que ha tenido bastante aporte policial, habría que hacer un análisis de cuántos policías tiene la libertad, o Trujillo como Trujillo, y cuántos tenemos nosotros. De esa manera veremos y podamos exigir con cifras, con estadísticas, que nos corresponde mucho más policía. Que tengamos nosotros espacios de recreación en todas las capitales de provincia y en todas las provincias. Espacios abiertos, espacios donde los jóvenes puedan practicar deportes, puedan hacer actividades al aire libre. Y eso lo han visto como uno de los puntos de agenda más importantes, y le pedimos a los alcaldes ver la posibilidad de hacer, quizás por lo menos comenzar con un perfil, para hacerles llegar a ellos y ver en qué forma el gobierno podría apoyar. Finalmente, la primera autoridad regional entregó los convenios suscritos con los municipios de Pativilca y Supepuerto en la provincia de Barranca, así como de Carquín, Hualmay, Huacho y Vegeta en la provincia de Guaura. La idea es invertir 10 millones para la seguridad ciudadana, financiada por la modalidad de obras por impuesto en las cuatro provincias de la costa, para apoyar a la adquisición de vehículos, motos, alarmas comunitarias, radios y equipamiento de las juntas vecinales, entre otras acciones preventivas y represivas.